11 con 40 minutos, seguimos en agenda parlamentaria a través de Congreso Televisión. Y tenemos un documento, un oficio enviado por la Presidenta del Congreso al Ministro de Economía, Alfredo Torne, que dice lo siguiente. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación al asunto del rubro, a fin de comunicarle que el Congreso de la República, ante la grave situación que vive el país por los desastres naturales que vienen afectando duramente a miles de compatriotas, ha tomado la decisión de renunciar a incorporar en su presupuesto del año fiscal 2017 los saltos de recursos ordinarios de partidas distintas de los destinados a proyectos de inversión asignados para el año 2016 no devengados por el orden de los 83,5 millones de soles, según lo dispuesto en la norma de la referencia y a la vez recomendar a su despacho se ejecuten las acciones pertinentes para que se destinen estos recursos a financiar las actividades necesarias para la reconstrucción o rehabilitación de las zonas devastadas por tales desastres. Hago propicio a la ocasión para reiterar a usted, señor Ministro, la expresión de mi consideración personal. Es un oficio enviado por la Presidenta del Congreso, Luz Salgado, al Ministro de Economía, Alfredo Torne, con fecha Lima, 20 de marzo del 2017. Ahí está justamente el oficio. En términos sencillos, el Congreso renuncia a estos 83,5 millones de soles y más bien lo recomienda que ese dinero sea utilizado para la reconstrucción o rehabilitación de las zonas afectadas por los desastres naturales.